Música Música Dale la mano que quiera y dale hospitalidad Para que el mundo lo sepa que yo traigo la verdad Soy tu mano, yo soy tu gente Pero lo que pasa es la mano, lo que pasa es la gente Córranse ahí caballero, lechen un paso a ti Porque no da ni la siento a la vieja caridad Córranse ahí caballero, lechen un paso a ti Porque aquí me la son gente consciente y de solidaridad Córranse ahí caballero, lechen un paso a ti Estoy pidiendo permiso al público presente Ayúdenme por favor, ustedes que son mi gente Señoras y señores, consideren mi trabajo Para que puedan subir los que quedaron abajo Hay una señora de San Luis de Jagua Porque la volvieron loca en la cola de la guagua Y dice Ay mamá, el puro se ha vuelto caliente Pero que no se pongan a jugar Con el cable en la corriente Ay mamá, el puro se ha vuelto caliente Que si se moja las 110 Se multiplica dos 20 Ay mamá, el puro se ha vuelto caliente Porque en la rumba se ha vuelto buena Y de un lado diferente Ay mamá, el puro se ha vuelto caliente Y creen que la viene cantando el negrito que viene de allá Que viene de allá, que viene de allá Ay mamá, el puro se ha vuelto caliente Porque la gente no sabe que hay en Cuba caballero A mí me hicieron presidente Ay mamá, el puro se ha vuelto caliente Oye, el presidente de la mujer que mueve la cintura Y con tres de mis dos mientes Ay mamá, el puro se ha vuelto caliente Caliente, 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 caliente Oye, vamos La rumba se ha vuelto caliente Oye, y la rumba se ha puesto caliente Mira que en el nuevo centro Digo, ah, diferente Una mano para arriba Oye, una mano para arriba otra vez Una mano para arriba Y dice Racia y trabajero Y este es un paso falterá Porque no va de la siguiente A la vieja caridad Racia y trabajero Echen un paso falterá Porque ustedes son gente del occidente Y de solidaridad Racia y trabajero Echen un paso falterá Y se dan cuenta que en esta forma Mira, ya no cabe ni probar Racia y trabajero Echen un paso falterá Digo, la mano para arriba La mano para arriba otra vez Racia y trabajero Echen un paso falterá Por favor, señor Aplausos Por favor ¡Me voy! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, por favor!